hola buenos días buenas tardes o noches donde quiera que ustedes se encuentren espero que todos estén muy bien con salud especialmente porque pues en estos momentos tan tristes y dolorosos para algunas personas pues la salud es lo más importante esperemos que todo esté bien aquí les muestro un mes después del último vídeo que les hice de mi jardín hoy es 5 de abril de 2020 así se ve mi jardín bueno les grabo más mi manzana porque es la que está súper linda hoy no la podré así que espero que las manzanitas que tenga sean más fuertes que las del año pasado a mí la verdad me encanta estas flores me encanta verlas sus colores hermosos me hace sentir que todo está bien y que simplemente hay que vivir el momento miren qué hermosa yo nunca había visto una abejita con polen en las patitas simplemente hermosa está trabajando tan trabajadora ella y no para se escuchan amigos se escuchan amigos qué bonito cantan los pajaritos hoy estoy aquí afuera porque en ese momento le tuve que cortar la música al vídeo porque mis vecinos estaban riéndose mucho están muy contentos hoy entonces tuve que cortarle quitarle el volumen de la música pero pude venir a regrabar ese esa parte donde los pajaritos cantan me encantan el sonido natural o sea su música hermoso divino aquí es la parte de atrás en donde está mi blackberry súper bonita está empezando a dar flores como ven en este momento miren simplemente hermosa me encanta esa flor miren super linda ojalá que me dé muchas frutas como el año pasado la verdad es que hermosa está la uva mira estos son sus racinitos de uvas mira qué chulos si ves mira mira racinitos racinitas porque sus hojas son estas son diferentes van como en dirección mira aquí aquí pegué las macetas de las blubbers están llanitas de flores mira qué hermosas todas son flores mira todos sus racinitos hermosos mira hasta las más chiquitos miren qué bonito esas matitas que sobrevivieron al frío de fresa mira cuántas fresitas me van a dar estoy feliz hermosas hermosas miren amigos esta es la flor de brócoli me encanta ese color amarillo yo la verdad nunca había tenido una mata de brócoli me encanta mi amor mi amor hola mi amor hola mi amor mi amor mi amor Giri 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 papi Giri Esas matas De col O repollo Si que crecieron Bastante grandes Espero poder recoger semilla Amigos Les deseo que donde quiera Que se encuentren Estén bien de salud Muchas gracias Por estar aquí nuevamente Yo sé que No les enseño gran cosa Pero espero que Se le estén pasando bien Dentro de lo que cabe Feliz día y cuídense muchísimo Y aquí los espero Próximamente Cuídense mucho Bye Bye